y todos y todas a este nuevo vídeo dios bendiga cada uno de ustedes que la gracia de mi señor esté con cada una de ustedes muchacha para mí es más que un placer traer el vídeo de hoy miren el vídeo de hoy muchacha está patrocinado por la compañía elegante le doy muchas gracias miren van a ver a continuación esto miren chicas esto fue una manta freya que me llegó ay dios mío ustedes recuerdan hace un año ya yo promocioné esta marca y la vuelvo a promocionar miren es una manta refrescante muchacha qué delicia no es porque yo la estoy patrocinando sino porque la realidad después de un año yo puedo darle la veracidad de que es a nivel de sábana para mí lo mejor que yo he podido probar para esos días calurosos esos días fastidiosos en que el cuerpo se siente como así con esta temperatura tan alta miren esto es lo mejor que yo he podido probar hasta ahora se la vengo a recomendar esta es una corcha refrescante muchacha miren qué hermosa y lo suave y fresca que se siente yo tengo una que es en verde y crema y tengo un año con ella yo la lavo en mi lavadora en mi secadora y no tengo ningún tipo de problema esta manta está creada a base de una fibra inteligente la cual permite que tu cuerpo transpire bien y el calor lo absorbe miren esto se siente súper súper mega bueno porque es una promoción miren con diferentes tonalidades de azules para este hermoso verano caluroso así que viene le da una sensación de frescura a su hogar tiene diferentes tonalidades de azul y de este lado es totalmente es totalmente neutra con ese tono de azul verde bien cálido el cual te brinda mucha 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 frescura a tu habitación muchacha aquí debajito le voy a dejar el código de descuento de un 10 por ciento de descuento que me estuvo dando el suplidor para esta manta de verdad que si se las súper recomiendo muchacha se las recomiendo porque como le digo ya tengo un año usando la otra y me encanta y lo bueno es que usted no necesita ni siquiera tener aire acondicionado porque yo con simplemente abrirla en mi en mi ventana en cualquier área ella cuando la coloco está frita bien frita debido a su tecnología así que ya ustedes saben aquí le voy a dejar en la cajita de información el código de descuento de esta manta la verdad que sí que es excelente voy a mostrar en una decoración leve que le estuve haciendo a mi habitación donde le dije varias tomas una donde tiene los diferentes niveles de azul y otra donde está liso de verdad que sí me encanta me fascina muchas muchas gracias a la compañía por haber patrocinado este vídeo de hoy chicas así que si usted la compra utilice el código de descuento y el enlace que le voy a dejar en la cajita de información así que muchas bendiciones y vamos a disfrutar de esta hermosa decoración de mi habitación pequeña no 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 ¡Gracias! 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 Es increíble lo refrescante y relajado que se siente en la piel esa manta. Esa manta es reversible, tiene un lado que es liso, totalmente liso, en este caso azulito bebé, bien clarito. Y tiene el lado que es con los diferentes tonos de azules. Le da un toque relajado para este verano a nuestro hogar de paz, de tranquilidad. A mí me super me encantó, se las recomiendo a todas. Y le invito a que si eres nuevo o nueva te suscriba a este canal, me dejes tu comentario, lo compartas y me des tu like. Bendiciones para todos, no se vayan sin compartir este hermoso video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!